informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a este nuestro programa Italianos en su negocio Que estamos entrando ya En el quinto año Digamos que este programa es muy especial Será conducido como siempre Por el doctor Francisco Tosi Y nos acompañará en esta conducción También Parábola Claudio Que es el Bueno, Secretario General de la Cámara ¿Están ahí los muchachos? Estamos acá Está también Claudio Estamos preocupados Arturo Porque Has tenido Un poco de problemas de salud Últimamente Pero te has recuperado Y estás mejor que nunca ¿Verdad? Exactamente El 99% 101% Me pareció Como decía Como decía El senador Palaro Cuasi vene Bueno Buenas tardes Buenas tardes Sí Estamos acá Una emoción La primera vez Del comienzo del programa Bueno De hecho Estamos todos Estamos todos en la audiencia Y nosotros mismos Esperando las cosas Que vos vas a decir Claudio Porque Sabemos que Bueno Tu Tu opinión es esclarecedora Por ejemplo Para contarnos La reunión de consejo directivo De la Eurocámara Bueno Sí, seguramente Pero ¿Puedo hacer un regalo De Papá Noel Anticipado? Adelante ¿Me lo permiten? Bueno, mire Ya que falta poco Y si alguien todavía No escribió La cartita Papá Noel Que me parece Aún siendo grande Obligatorio Interesante La empresa Socia Conectar Que hace capacitación En el curso En el curso italiano En el curso italiano Etcétera Como regalo Dice Regalemos un curso De italiano Esto me parece Una buena idea Han generado Ya que estamos En época digital Un campus digital Se llama campus italiano Conectar Lo encuentras en el sitio Y hay un descuento Del 30% Para poder hacer Un curso de verano Así que Me parece Que es interesante Si alguien quiere viajar Etcétera Es un buen regalo ¿No? No, y además Digamos que el italiano Es Ha sido considerado Uno Perdón El idioma Más Apreciado Querido No el más hablado Que no es así Que está entre El inglés Y el chino Mandarín Y después El tercero El español Pero entre Los idiomas Más apreciados O sea Lo consideran Un idioma Amable Gentil Simpático Bueno, sí Además Hay otras cosas Ya que estamos entrando En el tema de negocio Ustedes saben Nosotros tenemos El proyecto Fénix ¿No? Que promueve El empleo Entre Digamos Jóvenes Y no jóvenes De origen italiana Con las empresas italianas Y uno de los puntos Críticos Es un buen dominio Del italiano Me parece Muy interesante Recordar Lo que me dijo El gerente general Arera Archidiácono De la empresa Naven Que sería Boomerang Me dijo ¿Sabes qué? Estamos descubriendo Que hay muchos chicos Que estudian italiano En las escuelas secundarias Italianas Como el centro cultural italiano O la Cristóbal O la Cristóbal O la Cristóbal O etcétera Pero que después No lo siguen Manteniendo Y desarrollando Porque le parece Que no es una buena oportunidad Digamos De trabajo Y saben qué Nosotros estamos Descubriendo Que hay un montón De lugar de trabajo De empresas italianas De empresas italianas Pero que necesitan Un buen italiano Así que Así que A los chicos Que han estudiado En las escuelas italianas Y que no En cultivar Porque no es un italiano Porque no es solo El tema de viajar Etcétera Es una buena herramienta Un diferencial Para encontrar trabajo Y nosotros Lo estamos viendo En estos días Tengan pensado Que nosotros Tenemos algo Como 35.000 Curriculum cargado En el portal De Fénix Hay 10 personas Que ya encontraron Digamos Su pasantía Otras 9 Ya que estás Ya que estás Ya que estás Claudio ¿Por qué no nos das Un contexto De qué se trata Esto del proyecto Fénix Quizás Algunos oyentes Ya lo hayan escuchado Pero no está de más Darle como un marco A lo que estás Narrando Que es muy importante Claro Bueno Digamos El proyecto Fénix Nace al comienzo Del año Por estímulo Del cónsul General De Buenos Aires Marco Pestasco Y en base A la experiencia De la Cámara En Comercio Italiana Para generar Una bolsa de trabajo Para jóvenes Es una experiencia Que la Cámara Había hecho En una época Muy difícil De Argentina En el 2002 2003 2004 Cuando se necesitaba esto Y bueno Y la pandemia Generó las condiciones Nuevas Para tener que Sacar Desempolvar Este proyecto Esta experiencia Para ayudar A los jóvenes Y a los no jóvenes A encontrar nuevamente Trabajo Que la cosa No solo Dignifica el hombre Sino que es necesidad Para poder Sobrevivir Entonces El proyecto Fénix Lo que hace Es junta El interés En buscar Trabajadores Digamos De distinto nivel De las empresas italianas De la comunidad Empresaria italiana Muy fuerte En todo El conurbano Primero Y después En toda la Argentina Con los jóvenes Que digamos Necesitan Jóvenes y no jóvenes Que necesitan trabajo Tiene dos cosas Interesantes Una Hay pasantías Y prácticas laborales De tres meses Financiada Por el consulado General De Buenos Aires Y además Esta es una novedad Y es novedad De hoy a la mañana Hemos firmado Un convenio Con el Ministerio De Trabajo De la Nación Siempre promovido Por nuestro activismo Como su Marco Petaco Que nos permite Tener una herramienta Para poder financiar También jóvenes Y no jóvenes Que no sean De ciudadanía italiana Sino que tenga Solo la ciudadanía argentina Se está perfeccionando En estos meses Y lo lanzaremos En la nueva Tornata de trabajo Después de enero Pero es muy importante Porque hay una herramienta Financiera Que puede ayudar También a las empresas A incorporar personal Y a los jóvenes A poder incorporar Más fácilmente En el mundo del trabajo ¿No? Al final Todos decimos El trabajo Es nobleje Pero además Ayuda A salir De esta situación Claudio Vamos a recomendar A la audiencia Por supuesto Siempre acudir A nuestro portal Al portal De la Cámara De comercio Italiana En la Argentina Y cuando Entran al portal Justamente Estamos informando Como te estaba Preguntando antes Esta reunión De consejo directivo De la Eurocámara Claro Bueno Ese también Es un síntoma Interesante Es un síntoma Por ahí De la nueva normalidad Porque se hizo La primera reunión Presencial Después de dos años Se hizo el día 16 Del mes Nos reunimos Las 17 cámaras Miembros de Eurocámara Y además Interesante Estuvo con nosotros El embajador Amador Sánchez Rico Embajador europeo Recién llegado Hace unos meses Y fue interesante Porque no solo Nos miramos en la cara Nos saludamos Hicimos un poco El punto de la situación De las cosas hechas En esta ciudad Sino sobre todo Encaramos Y planteamos El trabajo Para 2022 ¿No? Un año seguramente Interesante Seguramente Movedizo Seguramente Digamos Difícil Pero que vamos A tener que Enfrentar derechos Entonces Eurocámara Que reúne Las 17 cámaras Europeas En la Argentina Con el acompañamiento De la delegación Tiene un programa Actividad muy fuerte Para tratar de Favorecer cada vez más Que las pymes de Europa Y las pymes de Argentina Pueden trabajar En muchos temas ¿No? El tema de energía El tema de sustentabilidad En mejorar Tu capacidad tecnológica En la producción En muchos temas En el mejoramiento De los alimentos ¿No? Apuntando siempre Cada vez más A alimento Sostenible Sostenible Y saludable ¿No? Esto es una De las preocupaciones Principales Que tenemos Tenemos todas Así que fue una reunión Muy interesante Muy cuidada ¿No? Estuvimos con toda Nuestra distancia La zona El salón de la cámara Muy abierto Y todo eso De cuidado Pero fue un síntoma Un signo Muy importante De un nuevo camino Que queremos Tomar ¿No? Para el 2002 Y eso es importante Se diga La cámara Los oyentes Lo habrán escuchado Mucho Muchas veces ¿No? Hablar de digital 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 Digitalización Servicio de digitalización Sociodigitales Bueno El desafío Del 2022 Es hacer Un mix Entre actividades Presenciales Reducida Y capacidad Y la potencia De la tecnología De la digitalización Por eso La cámara En su plan 2022 Tiene un fuerte Programa De inversión Tecnológica Para poder equipar Su sala Para que haya No solo Digitalización No solo Actividades remotas Sino actividades Mixtas Es el gran desafío Presencial Y remoto Y eso Potencia Notablemente La capacidad De poder asistir De las empresas Materializa Y consolida La actividad De sociodigital Si me permiten Quiero No sé Si autopublicitar O autopublicitar El programa Que fue el gran promotor Pero este año Incorporamos 15 sociodigitales Desde cero Claro Eso es muy bueno Pero además Vos sos muy humilde Y lo desplazás En el programa Pero hay una nota Que vos redactaste A nombre de la De todo el equipo De la Cámara De Comercio Italiana Haciendo un balance En el 2021 Y vos pones En el segundo párrafo Algo que me parece Interesante Comentar A la audiencia Más allá Que lo pueden leer En el portal También En nuestro portal www.ssibayres.o ¿No? Nos obligaron Sobre la marcha Y sin anestesia A rever nuestra Operatividad Nuestro modelo De negocio De comunicación Y también El balance Entre la vida Laboral Y privada Claro La verdad que Cuando nosotros Fue un trabajo Muy intenso Del staff interno Del consejo Directivo De la comisión Ejecutiva Una gran inversión Pero sobre todo El gran desafío De estos últimos meses Es pensar A una nueva Cámara A nuevo servicio Y esta nueva Normalidad Es una normalidad Hecha de presencia Y de virtual Y de virtualidad Y hay que Compartibilizar Las dos cosas Y potenciar Y utilizarlo mejor Si no sabemos Aprender De lo que vivimos Y vamos mal Me parece Vamos a repetir Claro Voy a mencionar Si me permiten Una entradita Voy a mencionar Lo que hablaban De socios digital Algunos de los lugares Socios de Lobos De Bellavista De Mercedes Provincia de Buenos Aires De Tandil De Puerto Madri De San Miguel de Tucumán De Rawson Etcétera Etcétera O sea Se está distribuyendo En todo el país Y no concentrado Sencillamente En la capital federal Este es el producto Del trabajo De socios digital Bueno 15 dijiste ya No Claudio Estamos bien ahí 15 son socios digital Pero hay algo más En este año Sumamos 26 socios nuevos Bien Además de los digital Lo cual para nosotros La verdad Es un salto importante Tenemos que Pero no nos conformamos Claudio Con eso No No Para nosotros Es una gran satisfacción Fundamentalmente Porque En una época Muy complicada De restricciones Financieras Y de complicaciones Las empresas Han entendido Que ser parte De la comunidad Empresarial De la Cámara de Comercio Es útil Es beneficioso Hoy nadie Tira la plata Entonces Vamos a hacer una reflexión A ver Vamos a hacer una reflexión Entre los tres Claudio, Francisco Y yo ¿Qué le decimos a la audiencia? ¿Para qué hacemos Este programa? ¿Por qué hacemos esto? Nosotros no vivimos De este programa ¿Pero por qué lo hacemos? A ver Francisco Nosotros En la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Se quiere Hacer Conocer A la mayor cantidad De gente Interesada Por supuesto En establecer Vínculos Hacer negocios Conocer Proveedores De tecnología Eventualmente También De financiación Por lo tanto En mi opinión Nosotros Estamos haciendo Toda esta comunicación Para Mostrarnos Ante la comunidad De negocios Ante aquellos Que quieren Ingresar A la comunidad De negocios Para Apoyarlos Ayudarlos Y conectarlos Con la demanda Bueno Digámosle Que la comunidad De negocio Es porque la Cámara Pertenece a una red Mundial De Cámara de Comercio Que son 58 países Que cuentan Con 140 puntos De resistencia En todo el mundo O sea Esta red de cámaras Tiene 18.000 Empresas Asociadas Y genera Un movimiento De negocios De 300.000 Empresas O sea Que estamos Hablando De algo Muy importante 81 cámaras En 58 países Y que la nuestra Tiene ya Entramos en los 137 años Lo cual Bueno Nos muestra Una solvencia Para los negocios Que esto está Generalmente Ideado Y dirigido A las pymes Porque Ya sabemos Que las empresas Grandes Tienen todos Los conocimientos Y los contactos Del mundo Y acá Por ejemplo El caso de Francisco Que bueno Digamos Su nombre Autorizado Para asesorar En economía Otros en los negocios Es decir Todos estamos Colaborando Para que Las empresas Que les colaboren Vayan creciendo Nuestro objetivo Es este A ver Claudio ¿Qué opinión Tenés vos Al tema? Bueno Yo Quiero hacer Como Volver a Un poco A Francisco Amante De los números Me gusta ¿Viste? Porque Siempre cuando Hacemos cosas Me dicen Bueno Pero vamos A los números Quiero Que los oyentes Escuchen Esto Cuando uno Hablia de Comunidad ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que hubieron La cámara Prestó 275 Servicios Específicos A los socios De varia naturaleza Y hizo Generó 105 Contactos Entre socios Para hacer Negocios Y otro número Bueno Se capacitaron En 2021 Con la cámara Dos mil Cuatrocientos Treinta y nueve Personas Se prestaron Servicio A 385 Pymes Que no eran Socias Y se asistieron 59 79 Disculpe Empresas Italianas A ver Son números Para nosotros Es importante Pero me parece Que dan El sentido De que quiere ser Comunidad Comunidad Es poderse Conocer Poderse Contactar En un momento En lo cual La comunicación Era complicada No podíamos Movernos No podíamos Hablar Bueno Se generaron 105 oportunidades De negocio Entre socios Por eso sirve Por eso Es importante Ser parte Habría que usar Una frase De otra empresa Que no la usamos La importancia De pertenecer Decían Pero bueno Acá Yo no diría La importancia Diría La utilidad De pertenecer A esta comunidad De negocio Parece Que es interesante Eso Bueno La cuestión De poder Pertenecer Es justamente La llave De acceso Porque nadie Puede garantizar El éxito De ningún negocio Pero eso sí Se puede ayudar A tener La mayor Cobertura Posible Lo sabe Perfecto Arturo Que está En esta actividad En actividades Comerciales No sé Desde los pañales ¿O no Arturo? Bueno Casi Casi No digamos Dos años Porque me asusto No 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 Mejor no Bueno Una cosa Me parece Saben Vieron que Hacen los mapas De palabras En internet ¿No? Y nosotros Cuando hacemos Las rondas De consulta Entre los socios Con lo cual Nos hablamos seguido Por internet Por whatsapp Por teléfono Por mail Etcétera Etcétera Hay Hay una Hay una Una cosa Que nace ¿No? Y me dicen Uy Sabes que Leí Que la cámara Hacía esto Sabes que Escuché en la radio Que hacía esto Y hay un montón De empresas Que me dicen Sabes que No lo sabía Es increíble Entonces Digamos Vos preguntaste ¿Por qué Hacemos El programa De radio Y Para que Sepa Para que Sepa La gente Sepa Porque hay Mucha Información Mucha Muchos canales Pero nosotros Creemos Y nos parece Oportuno Que sea la cámara Misma Que comunique Lo que hacen Lo que hacemos Y con A través también De las experiencias Cuantas empresas Socias Ustedes Intervistaron Cuantas empresas No socias Intervistaron Bueno Eso es importante Saber que la cámara Hace Que hace Muchas cosas Hace mucho más Pero no es fácil Comunicar Entonces Para nosotros Sobre todo No es fácil Comunicar En el interior Del país Llegar a las Empresas Pyme Por eso El esfuerzo Y la inversión Significativa Que se va a redoblar En 2022 A través De un sistema De comunicación Multicanal La radio Las redes Sociales Bueno Ahí te quiero Detenerte un minuto Claudio Es muy importante Hacer conocer Que nosotros Vamos A tratar Por lo menos A partir Del 2022 De tener Una cobertura De redes sociales También muy amplia Para complementar Justamente Como comunicación No solamente Lo que hacemos En la radio Sino lo que Aparece en el portal ¿No? Sí También decir Que podemos Anticipar Que vamos a hacer Turné Turné Como los Actores Los cantantes Pero el guión Lo vamos a hacer En cada oportunidad Diferente Claro La idea La idea es Digamos Para que Los oyentes Las empresas De lobos De Tandil De Marte Plasta Y de todos Los pueblos Y los pueblos Empresarios ¿No? De gran desarrollo Empresarial De la provincia De Buenos Aires Y todos los pueblos Los pueblos Industriales Exacto Y comerciales Podamos también Conocernos y vernos En presencia Entonces tenemos En programa Para este 2022 También hacer actividades Específicas En esta área Para que No solo Nos escuchen Sino que nos vean Nos conozcan Nos estrechen la mano Esto va a ser Para nosotros Un gran desafío Ojalá que el COVID Nos permita eso Pero bueno Ese está en el programa 2022 Y va a acoplarse A las actividades De Tandil Así que En los programas Vamos a anunciar La próxima semana Vamos a estar en Tandil La otra semana Vamos a estar En Lobos La otra semana En Mar del Plata En Bahía Blanca Bueno Esas cosas me parece Que van a ser Muy interesantes Van a ser Muy útiles Volviendo A las cuestiones De servicio Vas a informar A la audiencia Que hay un periodo Donde la cámara Va a estar Por lo menos Presencialmente cerrada Si Digamos Para un tema También de eficiencia Y no nos olvidemos Que trabajamos En contrastación Cuando en Italia Están de vacaciones Y nosotros no Etcétera Etcétera Y bueno El momento De la fiesta De Navidad También en Italia Son un momento De pausa Entonces Para un tema De eficiencia De organización Digamos Interna No es fácil Trabajar bilateralmente Muchas cámaras Y nosotros también Nos acogimos A esta costumbre Digamos Vamos a cerrar Desde el 24 Hasta el día 6 Esto nos permite Digamos Bueno Poder descansar Todo el equipo Etcétera Pero Volver a las oficinas Desde el 7 De enero Con fuerza Programando Preparando Las actividades Que vamos a lanzar En marzo Para Argentina En marzo Mientras que en enero Y febrero Se va a trabajar Fundamentalmente Con la programación De las empresas En Italia Así que sí Vamos a estar Ausente Entre comillas Para estas dos Semanitas Creo que muchos Van a aprovechar Para hacer Digamos Para hacer Sus vacaciones También Para estar Con su familia Y para pensar Un poco En los caros ¿No? En los En los De la familia Me parece Interesante Lo que vos Hiciste De esa frase ¿No? Esta pandemia Nos hizo rever Y nos hizo repensar Mucho también Al balance Trabajo Familia Y creo Que fundamentalmente Decimos Cuando hacemos Los augurios Para esta fiesta Decimos Feliz fiesta Pero sobre todo Serena Y con la familia Nos parece Que eso Nos va a dar Mucha energía A todos Para empezar Un año Digamos De mucho baile Mi propuesta Es que Antes de ir al corte Le demos el micrófono A Arturo Curato La que tiene Una reflexión Para compartirnos No Cortito Cuando decíamos Siempre hablamos Desde la aldea Al mundo Un ejemplo De empresario De acá De un joven Hijo de inmigrante Italiano Que actualmente Está allá En Portugal Que tiene 43 años Y que esponsorea La camiseta De Racing Nada más Nada menos Que con 3 millones De dólares Dicemos ¿No? ¿Qué es este hombre? ¿Qué ha hecho? Bueno En su movimiento Juvenil Y de empresario Pudo ver Que había Un Digamos Un mixo De negocios Importantes Que eran Los repuestos Usados De los aviones E hizo una empresa Hoy Que tiene un valor Realmente Importantísimo Y se le da el gusto La empresa está valuada En 250 millones De dólares Un resto acá De barrio Que digamos Se creó En Pinamar Su padre Era Coafer En Pinamar Y fue creciendo Con esta imaginación Propia del empresario Que va creando Primero la imaginación Y después la proyección Hacia el negocio Y esto es una muestra De lo que hablamos siempre Que lo que hace falta Para ser empresario No es simplemente Un poco de preparación También Sino El deseo Y el objetivo De tenerlo claro Para ir hacia adelante Y este muchacho Hoy en día Bueno Ya está creando Otras empresas Porque Este impulso Irrefrenable Del empresario Es de crear Por eso Este programa Tiene como Cierto objetivo Principal Remarcar esto Pongamos fuerza Creación Nos caímos Levantémonos otra vez La Argentina Es muy difícil Ya lo sabemos Pero igualmente Estas dificultades Que hemos tenido Hemos podido sobrevivir Digamos que Bueno Hoy le mandé a usted Algo muy representativo Que era figura De Nicolino Noche Que pegaba Trompas al aire Y nunca le pegaba Y cuando él pegaba Una Digamos Lograba Lograba El knockout Lo mismo nuestro Nosotros Desgraciadamente No tenemos Una tranquilidad De decir Bueno Podemos vivir En un país Donde las reglas Son claras Precisas Parejas No Bueno Aquí Esto estamos Soportándolo Todos los cambios Que no hace falta Que le digamos A la audiencia Cuáles son ¿No es cierto? Pero este muchachito Se llama Mariano Olongo Fundó AeroCent Una firma Que vende repuesto Para aviones Y logró cumplir Su sueño Patrocinar A Rastic Club Bueno Esta es una de las reflexiones Del día de la fiesta Le damos entonces De la entrada Y ya Gerardo Subiraga Perfectamente Vamos al corte Y luego Con todos los saludos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada La posada Morada Ventos Tempera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras Tres piscinas Circulares Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Estamos vacunando Contra el COVID-19 A las niñas y niños De entre 3 y 11 años Porque mientras más Seamos los vacunados Más cerca Vamos a estar de salir Si querés más información Entra en Argentina.gov.ar Barra vacuna COVID La vacunación Es la salida Es buena para vos Es buena para todas Y todos Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Francisco Arturo Arturo Curatola Estamos esperando Si tenés alguna reflexión Y si no Vamos directamente A los saludos Que voy a informar A la audiencia Vamos a explicar Uno por uno Que le agradecemos Y nuestro Estimadísimo Operador Gerardo Subirada Que realmente Merecería Un monumento Lo va a poner En el aire Así que Vos me decís Arturo Bueno Una reflexión Interesante Vicente Donato Que es el director De la fundación Observatorio PYME Hizo un trabajo Que le solicitó El movimiento Nacional PYME MONAPI El cual Digamos Pensamiento Que pasaría Con una nueva Ley PYME Y él dice Que Bueno Una ley Digamos PYME Con un cambio Por supuesto En la parte Impositiva Y demás Podría solucionar El principal Problema del sector E impulsaría Nada menos Y nada más Que la creación De 2.167.000 Puestos de trabajo Todos conocemos La capacidad Del observatorio PYME Que no Que se fundamenta Digamos Su trabajo En no solamente La observación Como lo dice el título Sino que Hace compulsas Y profundiza Los estudios Para lograr Un diagnóstico Certero Y no es poco Decir Bueno Que hablamos De 2 millones De trabajos De puestos de trabajo Que es más que importante ¿No es cierto? Y esto es Bueno El empresario PYME No cree que la Argentina Está agotada Y dice El empresario Dice Tenemos mucho Para hacer Y cosa que es real Yo siempre digo Que así como Argentina Todavía está En un lugar De cedro De equilibrio O de desequilibrio En un momento dado Cuando las condiciones Se ven Como corresponde Se pondrá de pie Y va a sorprender Al mundo La capacidad De creación Porque Porque los hombres Individualmente Crecen Los argentinos Que van al exterior No hablemos ya De mucha gente Que son conocidas Pero Lo vemos que Individualmente Podemos ¿Por qué no Hacerlo de aquí? Bueno Cuando las condiciones Se ven Estamos seguros Que eso se va A posibilitar Por ejemplo Alpargatas Invirtió 40 millones De pesos Y vuelve a abrir En Florencio Varela Regresa a Buenos Aires Bueno Y a Florencio Varela Y es una decisión Importante Para la industria O sea Volver una empresa De este orden Es muy importante No y aclaremos Aclaremos Arturo Que lo que se va A inaugurar allí Va a ser La más importante Tintorería De la Argentina O sea Va a ser Una Una función Que en la cadena De valor textil Es fundamental Porque hoy La tintorería Es En la producción Nacional Es un cuello De botella Mirá Bueno No sabía Yo Claro Eso es Antiguamente Había industriales Muchos del tipo Para Digamos Para la tintorería Pero sigamos Con el tema ¿Qué te parece? Perfecto Por ejemplo Hay un boom De motos El fabricante De Kawasaki Invierte 18 millones De dólares Porque el mercado Ha crecido tanto Que ha llegado A 270 mil Unidades En el 2020 Y proyecta Nada más Y nada menos Que 500 mil Para el 2022 Lo cual Bueno Evidentemente Está significando Que el mercado Tiene posibilidades También hay una cuestión Que el tema De la brecha Cambiaria Posibilita Comprar muchos Productos Nacionales Perdón Importados Con el dólar Palero Bueno Pampa Invertirá Pampa Invertirá 120 millones De dólares Para ampliar Uno de sus Parques eólicos Otra empresa Que está creciendo Mucho Y que Pampa Energía 3 De Coronel Rosales Instalará 18 Aerogeneradores Que le aportarán 81 Megas de potencia Inaugurarán Bueno Esto será Para el año próximo Pero ya está Inaugurada Una parte Y falta algo más Realmente Esto está creciendo También De una forma Muy sostenida Ray Bondi Duplicará Su flota Con 42 millones De dólares De inversión Bueno Esta es una de las pocas Compañías Que ha quedado Del país Digamos Locos Y bueno Es interesante Porque vuela A 14 destinos Nacionales Y a 3 Internacionales Como Uruguay Brasil Y Paraguay Bueno Va creciendo El mercado También Hay uno Que está Realmente Imparable Bueno El mercado Del vino Este año Creo que van a Cerrar con Mil millones De dólares De exportación Dice Solamente Un vino Argentino El más Vendido En Reino Unido Bueno Nada más Y nada menos Que Escribento Reservalde Exportó Por 95 Millones De dólares Realmente Más que Interesante ¿Cierto? Bueno Tienen condiciones Por ejemplo ¿Por qué El gobierno Bajó Retenciones Para orgánicos Y regionales? O sea Productos Orgánicos Y regionales ¿Qué ha pasado? Que ha crecido La exportación Considerablemente Como ha crecido La de automóviles Que históricamente Tiene un piso Digamos O un techo Mejor dicho Que a partir De ese techo Lo que se exporta No tiene retenciones Por ejemplo En este caso Que hablo De lo orgánico Y regionales Es el maíz Que se engallo Las confituras Y mermeladas Harina de avena Quinoa Arroz Centeno Cémora Poroto Y muchas otras Como semillas Para siembra Y lados Y tejidos Hechos con lana Y pelos Y plantas Y especies Aromáticas Y medicinales O sea Que hay mercado Para todos Vos me decís Cuando empezamos Francisco Con los saludos Cuando En un minuto Prácticamente En un minuto más Este Arturo Bueno Un grupo coreano Invertirá 830 millones En una planta De dólares Perdón En una planta De litio Bueno Y del próximo semestre Dice que se va a inaugurar El Ojo Blanco El Ojo Blanco Claro Exactamente El Ojo Blanco El director Aprobó el desembolso Que había anunciado en abril Y definió el monto Hasta 2024 Tiene una capacidad Para alimentar 600.000 baterías Para vehículos Eléctricos Al año Tenemos casi Todos nosotros ¿No es cierto? Faltan muy pocas cosas Argentina Tiene que ponerse de pie Y salir al mundo 25.000 toneladas De hidrógeno De litio Por año Tendrán la capacidad De la planta 280 millones De dólares Le habían pagado Digamos Poco A Galaxi Por sus derechos Mineros O sea Hoy en día Plantitas Que estaban ahí Más o menos Caminando Han hecho fortuna Revendiéndola Bueno Y como Dios Está con nosotros Siempre Realmente La cosecha récord De trigo Ya superó Los 22 millones De toneladas Mirá vos Esta cosecha Récord Aportará al país Solamente Trigo 4.070 millones Digamos Más O sea Una suma mayor 1.599 millones Más que el año pasado Realmente Suma es importante Bueno O sea que estamos Si te parece Arturo Vamos a comenzar Con los saludos Adelante Vamos El primero Que nos saluda Es Gabriel Valerga Presidente De la Cámara De Empresas Del Medio Ambiente De Argentina Y yo creo que acá Claudio Fagabola Tiene algún comentario Para hacer Si por supuesto Bueno Sema Como se llama Entre amigos Es una cámara Ya hermana Con lo cual Estamos trabajando Hace años Contamos también Con un consejero Que es Guillermo Pedoja Que es el vicepresidente De Sema Que ha favorecido Y apoyado este trabajo Y con Sema Nos hemos volcado Hacia La convención Por segundo año Uno Dos de diciembre Pues la verdad Un exitazo Con más de mil novecientas personas Presentes En formato virtual Y con ello Encaminaremos Para dos mil veintidós Un programa De promoción De producción Sustentable Es decir Tratar de ayudar A las empresas A producir Eficientemente Ganando dinero Y cuidando El tema De la sustentabilidad De la sustentabilidad De la sustentabilidad De la sustentabilidad Uno de los mil veintidós Claro Empresa líder ¿No? Mundial Como Enel Como Tecpetrol Tecinti YPF Panamerican La verdad que fue Todo fue Esta actividad con Sema Fue importantísima Y apoyada por la delegación Europea Gracias Claudio Le pedimos a Gerardo Subiraga Si por favor Puede ponerle el aire El saludo Muy buenas tardes Soy Gabriel Valerga Presidente de la Cámara Empresaria Medio Ambiente Sema Y no quería Dejar pasar La oportunidad Para saludarlos Y desearles A los socios De la Cámara Italiana Con quien Hemos trabajado Este año Tanto Con nuestros Temas ambientales Y también Desearles A todos los oyentes De este Muy buen programa Mis mejores augurios Para que tengan Unas muy lindas Fiestas Y un gran año 2022 Y que sin dudas Será mejor Para todos Y para ello Vamos a trabajar Fuertemente Como es nuestra Característica Tengo un gran aprecio Por la Cámara Italiana Con la cual Sema Trabaja Mancomunadamente Sabiendo su compromiso Y responsabilidad Para ocuparse De todos los temas Ambientales Especialmente La industria Y las energías Renovables Para atenuar El cambio climático Bueno Estos son temas De mucha preocupación Para ambas instituciones Y para todas las personas Que quieren Un mundo mejor Bien Sin más Nuevamente Mis más cálidos deseos De un muy buen año Para todos ustedes Bueno Excelente Ese ha sido El saludo De Gabriel Valerga Presidente De la Cámara De Empresas Del Medio Ambiente Ahora le pido A Gerardo Subiraga El saludo De Pedro Baciuc Secretario De la Cámara De Comercio Italiana De Mendoza Muy buenos días Soy Pedro Baciuc De la Cámara De Comercio Italiana De Mendoza Es un placer Desde el programa Italianos Y sus negocios Poder saludar A los socios De la Cámara De Comercio Italiana De Buenos Aires Y a todos los oyentes Y augurarles Un gran año 2022 Esperamos poder Dejar atrás Las incertidumbres De los últimos dos años Y encarar este nuevo Con fortaleza Y tesón Buon Natale E Felice Anno Nuevo Pertutti Excelente Ahora le vamos a pedir A Gerardo Si me pedí Solo un segundo Brevísimo Dale Anticipamos que para 2022 Con Pedro Con Pedro Baciuc Con la Cámara de Mendoza Y con la región De Priuli Tendremos un proyecto Específico En el sector vitivinícolo Para ayudar A los pequeños productores A desarrollarse más En la parte Digamos De vivero Y para elaborar Nuevo producto Así que será Un trabajo muy lindo Disculpame Claudio Que no te abrí el micrófono Pero nos vamos Nos está apretando Un poco el cierre Y no quiero que quede Ninguno De los amigos Que nos han mandado Tan especiales Saludos Fuera del programa Ahora es el caso De Enrico Turoni Presidente Cacha Cámara Argentina Italiana En Italia O sea De Italia Adelante Gerardo Soy Enrico Turoni Presidente De la Cámara De Comercio Italo-Argentina Con sede En Italia En la región Emilia-Romaña Deseo A los socios De la Cámara De Comercio Italiana En Argentina Y a los oyentes Del programa Italianos Y sus negocios Una Feliz Navidad Y que el 2022 Será el año De la vuelta A la normalidad Nuestras familias Y nuestros países Lo necesitan Tenemos ganas De volver a viajar Para poder nuevamente Abrazar Nuestros amigos Argentinos Saludos Desde Italia Bueno Ha hecho Ha hecho Nuestro Un montón De comentarios Que la verdad Que se nos quedaron En el tintero Como eso De volver A viajar Y movernos Hacia Italia Un pequeño comentario Voy a pedirle A Claudio Farábola Para la presentación De otro amigo Carlos Pañoli Del Ministerio De Desgrupo Económico Italiano Exfuncionario De una Cámara Del Secretario General De Cacha Bueno Carlos Pañoli Es un amigo Histórico De la Cámara de Comercio Vivió en la Argentina Trabajó con nosotros Mucho tiempo Así que la verdad Es un orgullo Y es muy importante Para nosotros Poder contar Con personas En este caso Es italiano Que vive en Italia Que tienen mucha presa Argentina Y en su posición Hoy de trabajo En el Ministerio De Actividad Productiva La verdad Puede ayudar mucho A que los italianos El próximo 2022 Que sea lleno De satisfacciones Personales Y profesionales Un abrazo fuerte Carlos Bueno Recordemos que Carlos Pañoli Ha estado huésped Y como entrevistado En nuestro programa Y aquí Uno de nuestros entrevistados Creo que una de las entrevistas De más contenido Que tuvimos Que es Fernando Favaro Gerente de Relaciones Con la Comunidad De Ternium Argentina Quizás Arturo Quiera hacer algún comentario No, no Está bien La presentación es correcta Es un hombre Altamente capacitado Y que sea expresado En nuestro programa Realmente con toda claridad Vamos a escucharlo Buenas tardes Mi nombre es Fernando Favaro Soy el Gerente de Relaciones Con la Comunidad De la empresa Ternium Argentina Y es un gusto Poder saludarlos Saludar a toda la cámara Y a los que hacen El programa Italianos y sus negocios A desearles Muchas felicidades En estas fiestas Un próspero 2022 Y seguramente Nos encontrará Trabajando juntos Y poder compartir Ese espacio Tan tan importante De la radio Para hacer la puesta En común De todo lo que Ternium Está haciendo En el desarrollo Comunitario Un abrazo grande Y saludo a toda la audiencia También Si realmente Un gran trabajo Ahora es el momento De alguien Con quien tenemos Con Claudio Un proyecto Y Arturo Un proyecto en común Que es poner Algunos de sus productos Ahí en la plena Puerta de entrada De la cámara Santiago Negri Gerente Grupo Piaggio En la Argentina Adelante Gerardo Por favor Hola mi nombre es Santiago Negri Gerente Grupo Piaggio En la Argentina Quería desearles Una muy feliz navidad Un gran 2022 Para todos ustedes Y toda la audiencia Esperamos que este 2022 Nos acompañe a todos Con mucha salud Y rodeados De nuestros seres queridos Quiero felicitarles Por el gran programa Que hacen Para toda la comunidad Italiana de Argentina Un saludo muy grande Bueno Esto ha sido realmente A toda velocidad Pero ahora Tenemos al doctor Gianni Loretty Que va a ser Probablemente uno De los próximos Huéspedes De nuestro programa Cuando vamos a comenzar En febrero Director de Lice Si querés decirle Claudio Dos palabras Sobre qué es Lice Bueno Lice Es el Instituto De Comercio Exterior Del Estado Italiano Dependiendo De la Cancillería Italiana Trabaja En la promoción Del Made in Italy De los grandes Compartos La moda Los alimentos Etcétera Y la verdad Que con Gianni Recién llegado Pero nos liga Un muy importante Trabajo Para 2022 Sector de la energía De la start up Del oil and gas Etcétera Y nos junta Un amor particular Estuvo en Mozambico Grande país Y grande amor De la Cámara de Comercio En otra época Claro Gracias Claudio Adelante Gerardo Con el saludo Gianni Loretty Soy Gianni Loretty El director De Lice Agencia De Buenos Aires Como creo que todos saben Lice Agencia De Buenos Aires Tiene la finalidad De favorecer El intercambio Entre Italia Y Argentina La puerta De nuestra oficina Queda siempre aberta Para todos los que necesiten De nosotros Yo llegué En Buenos Aires En el final Del mes de agosto De 2021 Y estoy conociendo A poco a poco Este maravilloso país En esta ocasión Quería agradecer El presidente De la Cámara de Comercio Italiana Argentina El secretario general Y todos los asociados Que desde el primero momento Me hicieron sentir Como en mi casa En más próximo A Italia Quiero también Augurar a los socios De la Cámara Italiana Y a todos los oyentes De italianos Y su negocio De pasar una feliz navidad Y un año De 2022 Lleno de éxito Bueno Realmente está la puerta abierta Y lo vamos a trabajar En conjunto Con toda la comisión Directiva Y hacer llegar A los asociados Ahora También voy a pedir A Claudio Una breve presentación Pero Luis Niscóvolos Consul general Argentino En Milán En el centro De promoción De negocios De Argentina En Italia Bueno Quería decir A los oyentes La verdad Como argentino Debería estar Orgullosísima De tener un cónsul Como Luis Niscóvolos En Milán La verdad que fue Una persona Con la cual se trabajó Muy bien Y me parece Que hay que acumular El trabajo En esta época Muy crítica Con la pandemia De Luis Niscóvolos Con el cónsul También Marco Petasco El cónsul italiano En Buenos Aires Porque la verdad Se 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 Trabajaron De manera Fenomenal Para ayudar Todas las situaciones De crisis Personales Familiares Que se generaron Por esta pandemia Así que la verdad Un reconocimiento Aparte del trabajo Personalmente Tanto a Luis Cuanto a A Marco Petasco Por esta particular Actividad Gracias Gracias Claudio Adelante Gerardo Con Luis Niscóvolos Buenos días Claudio Un gusto saludarte Soy Luis Niscóvolos Cónsul argentino En Milán Y les auguro A todos los socios De la Cámara Italiana A los oyentes italianos Y sus negocios Una muy feliz navidad Y un muy buen año 2022 Trabajando Desde la jurisdicción Del consulado Para fortalecer Los lazos Con Italia Desde nuestro lugar Tratando de hacerlo En el plano Obviamente Consular En el plano Económico Comercial De atracción De inversiones Y también A nivel De relacionamiento Entre jurisdicciones A nivel Subnacional Con diferentes Comunas Como ya han visto Estamos trabajando Con Maranelo Cantelo Por citar algunos ejemplos Revalorizando El ligamen Común Histórico Que tenemos Y para ponerlo Y para ponerlo En valor Y que eso Cree Nuevas oportunidades Sea de turismo De vínculos Comerciales Etcétera En suma Curátula Una brillante Presentación En la nueva En la nueva Conocimiento En cualquier momento Vamos a armar Algún tipo Así que es un Grande amigo Y la verdad Que el sistema Italia Está fantásticamente Representado Por las tres Cámaras Así que Un gran saludo A Gustavo Gracias Claudio Y le pido a Gerardo Por favor Poner en el aire Gustavo Micatrota Soy Gustavo Micatrota De la Cámara De Comercio Italiana De Rosario Y a través De este mensaje Quiero hacerle Llegar A toda la audiencia Una feliz Navidad Y un feliz Año nuevo Auguri a tutti Bueno Ha sido Muy Muy directo Le agradecemos Mucho A Gustavo Micatrota Y ahora Tenemos a alguien Que hemos entrevistado Creo que la audiencia Lo conoce ya Así que vamos Directamente Al saludo Martín Vesprini Delegación Cámara De Comercio Italiana Río Negro Hola a todos A todas Mi nombre es Martín Vesprini Soy el gerente De la Cámara De Comercio Italiana Delegación Río Negro Esta delegación Que tiene La Cámara De Comercio Italiana De Buenos Aires Aquí en la Patagonia Argentina Y aprovecho Estos minutos Para saludar La Cámara De Comercio Italiana Bueno Especialmente A su Secretario General A Claudio Faragola Y por supuesto Un saludo A este Gran programa Radial Italiano Y sus negocios Así que El deseo De continuar En esa línea De trabajo Un gran programa Radial Que seguimos Atentamente Desde aquí De la Patagonia Y que también Como Cámara De Comercio Italiana Tenemos Nuestro programa Radial Il Postino Patagónico A quien hemos Entrevistado También A Claudio A alguna Del staff Y por supuesto A los conductores De Italianos Y Negocios Vayan Nuestras salutaciones También Para Arturo Curátola Y Francisco Tossi También Quiero hacerles Llegar el saludo De un asociado A la Cámara Y por supuesto Socio productor De Il Postino Patagónico Hablo de Rodolfo Veronesi Bueno Hola ¿Cómo están? Soy Rodolfo Veronesi Aquí de la Patagonia Argentina Queremos Desearles Unas buenas Navidades Un gran Ano Nuevo A este programa Italiano Y sus negocios Sobre todo Arturo Curátola Y a Francisco Tossi Nosotros Colaboramos Activamente Con la Cámara De Comercio Aquí En la Delegación De Río Negro Un fuerte abrazo Saluti a tutti Buon Natale Y buon Capodano Bueno Agradecemos Muchos Estos Deseos De felicidad Y ahora Alguien Que no necesita Presentación Porque parte Realmente De nuestro equipo Y una parte Fundamental Martino Rigacci Ex director De ANSA América Latina ANSA La agencia De noticias Italiana Adelante Por favor Gerardo Subiraga Con el saludo De Martino Rigacci Hola a todos Soy Martino Rigacci Soy periodista Esta Cámara De Comercio Fue en estos años Para mí Un lugar Que me ha permitido Estar siempre En contacto Con la economía Argentina En muchísimos temas No solo Por las relaciones Diría con Italia Sino también Por lo referido A los sectores Concretos Pyme Grandes Empresas Bueno Bueno Ahora tenemos Alguien Tampoco Necesita Presentación Porque es Este Un conocido Y un grande Para nosotros Marco Petaco Cónsul General De Italia En Buenos Aires Soy Marco Petaco El Cónsul General De Italia Aquí en Buenos Aires En Buenos Aires A todos los socios De la Cámara De Comercio Italo-Argentina Y a los oyentes De Italianos Y sus negocios Les envío Mis mejores deseos Para las fiestas Que vienen Feliz Navidad Y un próspero Y sereno Año 2022 E' stato Un anno Complesso Per Il Paese In generale Per l'economia Mondiale Il Consolato Ha affrontato Con successo Un processo Di riattivazione Dei suoi servizi In presenza Portando a casa Risultati Straordinari E Che contiamo Di portare avanti E migliorare Anche Nell'anno Che viene A tutti voi Auguri Di un sereno Natale E un prospero 2022 Agradecemos Gustavo Pena Y ahora tenemos Cerramos Con el saludo Socia Socia De la embajada Grazie Adelante Gerardo Hola Bueno Dejamos www.ccivaires.com.ar Asociése, los esperamos. Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curactola. Producción General Arturo Curactola.